aquí tenemos un avestruz pequeño aquí cerquita mira que hermoso está el avestruz acuérdate que estamos teniendo el avestruz que no es el avestruz te vas a regalear aquí que bonito ahí viene otro viene otro a ver porque picotean bien feo que hermoso está ese está bien bonito sí qué hermoso está qué hermoso está dónde cantaste dónde cantó el verde de ahí arriba qué padre qué hermoso está 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 eso son qué hermoso está qué hermoso está subete Súbete, súbete. Este si va al gas es igual que es el lisa. Mírense qué bonito color plumaje tiene. Sí, pero cuidado con su pico. Vamos. Vamos a ver si. Y aquí está un tractor, un Ford. Quedó de reliquia. Es un toro. La Ford. No son llamas aquellas. No, 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 no. Los que están aquí. Ah, esos son toros. Son toros. Qué bueno que no traje nada rojo ahorita. Ah, está aquí.